Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, gente vamos a tener doble ración de Slanes, doble ración del dios del placer, del caos y tenemos batalla un poco para analizar, o batallas, dos batallas mejor dicho, para analizar un poco esta unidad nueva de renombre de la 3.1 la unidad de lanceros que veis aquí en imagen, bastante chula ella, y algunos elementos comunes en las dos listas de Slanes de este vídeo tenemos bastante caballería, tenemos alguna unidad de renombre extra, la de diablillas sobre todo gloriosas que va a estar en las dos batallas también la de lanceros también como os decía, y en esta primera batalla vamos a tener un guardián de los secretos, en este caso del sar de las sombras y de Slanes en la segunda de las listas, primera batalla contra Bretonnia, que bueno, que nos amenaza ahí con el Trebuchet y nos intenta hacer cositas, luego hablemos un poco de la lista de Bretonnia, pero bueno, para que veáis un poquito ahí como va fluyendo la cosa guardiando los secretos, saber de las sombras, creo que tenía péndulo y miasma en esta batalla avanzamos, tenemos que rushear, no queda otra y hay una cosa con Bretonnia que es importante en este duelo y es que es verdad que a Bretonnia le han llegado muchos cambios y muchas historias podemos analizar algunas maneras de solventar algunos problemas que puede presentar Slanes con respecto a Bretonnia, pero hay una cosa que es clave y es que tú a Slanes no le puedes sacar demasiados campesinos o al menos tienes que medir muchísimo cuántos campesinos sacas contra Slanes porque te pueden farmear la habilidad de facción extremadamente fácil si no andas con demasiado cuidado ahí tenemos el Trebuchet disparando sobre la unidad de Diablillas de Renombre y de momento pues avanzamos porque es lo que tenemos que hacer las unidades van llegando, la caballería va pillando unidades por aquí y por allá como digo siempre hay que tener mucho cuidado y aunque hay muchos cambios últimamente hay un colapso importante ahora mismo aquí tanta infantería generalmente suele desembocar en que Slanes esté rushe en la cara y aquí a base de brazopinzas de putivueltas y de otro tipo de cosas se te pone la batalla muy complicada todas las animaciones que tiene la hechicera completamente cazada por el cangrejo como veis esto es lo que nunca quieres que pase en este duelo de Bretonnia contra Slanes pero eso también teniendo en cuenta como están las unidades de caballería sobre todo caballeros del Grial es importante tener una composición compacta sólida y que no permita aquí ha caído el cometazo pero bueno, unidades de infantería aplastadas tenemos aquí a la unidad de lanceros como os decía, pues muy cómoda realmente también es una unidad que tiene vigor perfecto que vale 750 puntos tiene reflejo de cargas tiene ataques que debufan entonces es una unidad que dentro del rol que puede ejercer en Slanes tengo algunas reservas con esa unidad de renombre nueva de lanceros porque generalmente con Slanes no sé si quieres tener tanta lanza o al menos gastar tanto mejor dicho en tanta lanza porque los bárbaros de 500 puntos no están del todo mal pero como veis ahí los ataques la hechicera a merced de el guardián de los secretos situaciones que no quieres el doble paladín pues no importa demasiado si están así un poco en la situación en la que las diablías gloriosas utilizan el descontrol no puedes dirigir tus ataques a un objetivo concreto entonces ahí ya tienes un problema importante encima llegan los cruces de infierno los rastralmas y todo este tipo de unidades que llegan a la retaguardia van permafarmeando la habilidad de facciones Slanes puede utilizar la mecánica movilizadora utilizar la habilidad de daño puede hacer absolutamente lo que quiera y los personajes de manera individual pues parecen juguetes al lado del guardián de los secretos el guardián de los secretos es un personaje que es de cristal que es muy vulnerable por sobre todo los disparos de los arqueros y ese tipo de cosas le sientan bastante mal las unidades de proyectil pero claro si tiene combates favorables a merced aprovechando un poco pues sus animaciones y todo ese tipo de cosas pues tienes todas las ventajas a tu favor la chisela realmente no sé si la maté o huyó del campo de batalla no me acuerdo muy bien creo que la maté estoy muy seguro la verdad también lo cachondo es que te activa la niebla de la dama creo cuando estás en mede con ella te hace daño incluso aunque esté huyendo es gracioso eso y bueno no sé si independientemente de que muriera o no muriera pues fijaros los santos guardiánes de la maizontal todo ese tipo de cosas no pueden hacer absolutamente nada es una apisonadora le está pasando por encima apisonadora sexual que te pasa por encima y no puedes hacer gran cosa elementos de composición ¿no? erróneos y voy a volver a insistir en ello y espero que sea por última vez que tenga que recargar alguna cosa de este estilo básicamente Bretonnia no puede salir de casa a día de hoy tal cual estamos en estos momentos no puede salir de casa sin al menos una unidad de caballeros del Grial los caballeros del Grial y los guardianes del Grial pero sobre todo los caballeros del Grial están muy fuertes no se puede salir sin ellos de casa es un poco el consejo que doy a cualquier jugador bretoniano y si encima se supone que vas contra Slanés hay un par de cosas un par de elementos que puedes hacer en la confección bretoniana porque lo de la hechicera y el doble paladín pues tiende a estar bien lo único pues no meterte en la unidad de diablillas gloriosas porque te meten el descontrol ya no puedes hacer absolutamente nada y estás completamente destruido no puedes reaccionar fijaos el guardián de los secretos la burrada de daño que ha hecho y bueno pues ha habido unidades que han hecho luego más rebaño y más bajas y otros que menos pero sobre todo tienes caballeros noveles que cuando cargan cerca de tus unidades activan inmunidad a la psicología para las tropas que están alrededor así que por ejemplo caballeros noveles contra Slanés no está del todo mal porque te anula algunas unidades que te pueden producir terror y miedo y consecuencia farmearte la habilidad de facción de Slanés entonces utilizas esa unidad de caballeros noveles un poco para apoyar y luego tienes caballeros del Grial como digo que ahora mismo son obligatorios no es una negociación quizá el único momento en el que no utilizas caballeros del Grial es para jugar contra enanos contra enanos que a lo mejor no puede sacar partido de la bonificación contra grandes pero ahora mismo están en tal estado los guardianes y los caballeros del Grial que merecen muchísimo la pena gastarte esos puntos en ellos así que con ese briconsejo vamos a pasar a la segunda batalla pues aquí estamos segunda batalla como os decía varias unidades de renombre también tenemos la mítica guardia de los espejos y bueno pues una vez más vamos a contar también con estos lanceros de renombre los príncipes de la perfección como digo es una unidad que puede tener cierta utilidad por este de buffo al final no dejas una unidad en rango 9 tiene mejor liderazgo pues tiene también reflejo de cargas como si se tratara de una unidad de alabardas también entonces bueno aquí ahora tenemos el príncipe el glorioso guardián de los secretos en este caso es de slanes en vez de las sombras o sea que no tenemos péndulo tenemos látigo tenemos también la fantasmagoría furias por ahí destacadas en la retaguardia y vamos a ir flanqueando con la unidad de gloriosas diablillas entonces tenemos aquí la típica posición cerrada con una catapulta danza cráneos con esos usacis con arco compuesto y este es un mapa que permite mucho despleo de vanguardia este es un mapa que tiene mucha capacidad para las emboscadas las sorpresas el ocultar unidades en el bosque y todo ese tipo de cosas pero tradicionalmente tú con slanes que vas a querer hacer contra reyes pues vas a querer siempre rusear y siempre vas a querer meterte debajo de las uñas del enemigo entonces desde ese caso llegamos con las furias desde la retaguardia desplegadas vamos a por la artillería directamente y poco a poco van llegando las unidades de infantería los bárbaros van a sufrir bastante al principio pero también tenemos guerreros del caos en esta composición guerreros del caos de slanes principalmente escudados muy acorazados no te importa no tener tanto daño de penetración porque cuando juegas contra reyes no necesitas mucha perforación de corazas son unidades que están generalmente las de los reyes funerarios poco poco acorazadas así que llegas te metes ahí en combate sabes que en el uno para uno la mayoría de tus unidades va a hacer más daño pero se trata un poco de no dar tiempo a los arcos compuestos a quedar muy dañados y bueno aquí tenemos una primera escaramuza entre el rey funerario y el guardián de los secretos pero llegan los lanceros así que después de esta primera escaramuza nos vamos y sobre todo nos vamos ¿por qué? porque están los ojos del desierto los ojos del desierto no podemos permitirnos que nos disparen nos hacen un destrozo como nos disparan en el guardián de los secretos con lo cual tenemos que medir siempre las distancias contra esta unidad la vamos a fijar aquí vamos a replegarnos vamos ahora a utilizar una unidad de cruce de infiernos que sacamos de este bosque para hacer un poco de escolta y vamos a seguir penetrando en la formación enemiga como veis estamos molestando mucho gracias a las furias a las unidades de artillería y las unidades de lanceros guerreros de esqueleto unidades de guardiares de Nehekara pues no nos importan demasiado siendo slanés ahora también se cruzan aquí en el bosque mientras flanqueamos con la guardia de los espejos pues nos cruzamos con otra unidad aquí en el bosque pero bueno mientras no sea la guardia de Kepra alguna unidad que tenga más daño estamos bien y aquí esperamos a que se dé la situación idónea para esto tenemos mucha infantería que en el 1 para 1 a la larga gana los combates frenamos un poco la carga de los jinetes esqueletos por la retaguardia con la unidad de cruce de infiernos pero hay dos con lo cual una si que va a llegar y nos va a hacer una carga un poco desagradable pero bueno como digo son resistentes los guerreros de slanés y la unidad de portadoras de la fascinación encuentra el hueco regatean gambetean se cuelan en el área enemiga y fingimos un penalti para ver si cuela el bar entonces ahora con el descontrol la unidad de elegidos de los dioses está completamente descartada para poder hacer algo en esta batalla los ojos del desierto nos persiguen para intentar dispararnos pero nosotros siempre negamos la posibilidad como veis siempre estamos girando y mirando alrededor para no entrar en ese combate contra ellos entonces ahora vemos la situación y tenemos otra carga abierta aquí para los cruce de infiernos entramos contra los fracios para el recopuesto y bueno pescamos aquí una buena situación también nos conviene quizá girarnos ahora porque fijaos nos disparan ahora en la nuca la gente ahí tiene mucho daño entonces quizá nos conviene ahora darnos la vuelta y pelear ahí pero otra fantasmagoría como veis todos los combates que van alargándose en el tiempo nos van favoreciendo porque los guerreros secretos no pueden en el uno para uno contra nuestras unidades pero como veis situación peligrosa el rey funerario en esfinge de guerra se mete aquí se queda inmovilizado y el guardián de los secretos que bueno estaba aquí peleando ayudando a la guardia de los espejos pero ahora aquí nos invocan los usafis creo nos vamos a pirar aquí porque ahora tenemos en descontrol al rey funerario y tenemos capacidad de hacer cosas un poco prohibidas sexuales cangrejo contra gato de piedra no lo busquen gente en google y bueno peleamos aquí en unas condiciones muy favorables para nosotros el brazo pinza la lanza somos muy muy potentes contra este tipo de entidades y encima pues también la euforia está siendo como siempre pues muy desagradable se liberan estas unidades porque los cruces de infierno huyen ahora tenemos un poco de peligro porque estas unidades pueden volver a disparar pero tenemos que rematar al rey funerario pero bueno poco a poco como veis las unidades se van desintegrando podemos seguir avanzando con algunas de las tropas los lanceros de renombre se quedan libres para llegar a los arqueros con arco compuesto y claro los ojos de desierto pues obviamente caen presas también de la fascinación se quieren meter aquí en combate el rey funerario que le queda poca vida los usafis que están aquí intentando medio pegar al guardián de los secretos pero un poco irrelevante ya en este caso bueno quizá era más bien a la guardia de los espejos pero como veis poco relevante ya en este momento reanimar golpe funerario intenta remontar el combate ahora tiene varios apoyos el rey funerario pero el guardia de los secretos no siendo que lo dispare en arcos realmente en estas situaciones sobre todo ya cuando pilla una primera ventaja aquí otra vez la fantasmagoría para quitar liderazgo y para fijar y que no se escape nadie de esta situación volvemos a asegurar un combate favorable el que la esfinge de guerra pues poco a poco tiene que ir cediendo y está resistiendo incluso más de lo que no se podría parecer porque está al borde de la muerte durante mucho tiempo ahí el rey funerario finalmente cae como veis a la larga los combates nos van siendo favorables los lanceros intentan siempre pelear contra los usaptis pero están aquí medio bloqueados por una unidad de lanceros y bueno mientras estemos en combate cuerpo a cuerpo no es suficiente los clientes de slanés con jabalinas pues están lanzando ahí sus sus cosas ayudando un poco desde la distancia de la retaguardia también con la seguridad que ello conlleva y bueno hemos perdido aproximadamente un no se un 60% quizá de la vida del guardián de los secretos pero merece totalmente la pena porque hemos eliminado a todos los elementos que importaban de la confección enemiga hemos eliminado los usaptis hemos eliminado los ojos del desierto y al rey funerario realmente luego los esqueletos dan absolutamente igual porque son tropas con las que hemos tenido que pelear no por placer sino por necesidad y simplemente pues son tropas que estorban realmente contra reyes funerarios siempre es más o menos lo que os digo es que tenéis que intentar focalizar todos vuestros esfuerzos en producir ventajas sobre las unidades que son importantes y que tienen daño evidentemente tu rival va a intentar hacer todo lo posible y ponerte todas las franjas y barreras de esqueletos para evitar que tú llegues a esas unidades pero si consigues colarte o si tienes tropas que estratégicamente te permiten una mayor agresividad esta batalla por ejemplo fue una cosa un poco más estática porque se giraba todo en torno a la caja que plantean los reyes funerarios y entonces teníamos que meternos ahí a pelear de alguna manera o de otra pero tienes que producir tienes que sacrificar un poco pues eso lo que os digo siempre algunas furias las sacrificas entras con algo más importante o fuerzas que las unidades de esqueletos se vayan desgastando en un combate prolongado como veis al final los guerreros del caos de Slanés pues no sacan mucho partido lo que es a nivel de valor de daño pero es que estás peleando contra esqueletos no puedes sacar demasiado partido pero sabes que a la larga el combate te va a favorecer y si logras que las unidades de daño del enemigo no disparan no disparen durante el máximo de tiempo de la batalla sabes que tienes muchos elementos para ganar los reyes funerarios entonces una vez más el guardián de los secretos funciona muy bien duelista bastante implacable pero como os digo es muy de cristal hay que tener cuidado si hay sobre todo muchas unidades de arqueros porque yo creo que sobre todo los arqueros es lo que más te perjudica que tenga mucho volumen de disparo el guardián de los secretos tiene que tener mucho cuidado es rápido tienes capacidades para resurgir dentro de la batalla si tienes algunos problemas pero es un personaje bastante cristal cuando se trata de proyectiles de infantería es bastante débil en ese tipo de situaciones sobre todo un poco la unidad que queríamos analizar un pelín más en esta batalla los príncipes de la perfección bueno en esta batalla en concreto como veis bastante rentable es una unidad de 750 cumplió su misión buen daño y todo lo demás pero mi pregunta realmente es en qué tipo de situaciones Slanes va a querer gastarse 750 puntos en una unidad de lanceros es un poco la principal duda que me cabe con esta unidad porque la unidad creo que está chula creo que tiene algunos componentes que no están mal pero generalmente Slanes quiere invertir los puntos en otro tipo de tropas y sobre todo si se trata de infantería o sobre todo la mayoría de las veces quieres sobre todo invertir los puntos en una unidad como esta que es devastadora o quieres invertir en una unidad no sé que te haga alguna función concreta y no necesariamente tiene por qué ser una unidad de renombre de estas características entonces Slanes sabemos que es una facción agresiva sabemos que es una facción con mucha velocidad y hay veces que una unidad que a lo mejor tiene un componente más defensivo más de lanceros pues lo tienes para un rol un poco más secundario que te ayude que te apoye pero no como no como algo que te carree principalmente las batallas entonces no sé habrá que mirar un poco los duelos que tiene Slanes y en cuáles puede ser rentable meterte una unidad de estas características una situación y es que esta unidad si llega con cierto nivel de puntos de golpe al final del combate es una unidad que tiene vigor perfecto y es una unidad que tiene buena moral entonces con esos dos elementos sí que es cierto que te puede marcar una diferencia sobre todo cuando las batallas son muy largas y cuando a lo mejor necesitas una unidad que esté a tope al final de la batalla que esté con mucho vigor y que te puede ayudar para decidir un combate en un final muy apretado en el que las tropas tienen una alta carga de fatiga y entonces esta unidad ya destaca algo más en ese tipo de contextos añadiendo el debufo que te mete en el ataque y la defensa cuerpo a cuerpo y sobre todo teniendo el vigor perfecto que le pondría estadísticamente mejor en los finales de batalla donde las tropas están fatigadas del enemigo en ese tipo de contexto esta unidad puede ser ideal así que nada gente espero que hayáis disfrutado del vídeo de esta acción de sexo de renombre y nada gente un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!